Panamá decidió, inicia un nuevo capítulo y TVN Noticias cumplió su compromiso de darte la cobertura más completa de estas elecciones. Con tecnología de punta para darte información al instante y los profesionales con mayor credibilidad y experiencia del país. Seis de cada diez panameños escogió a TVN para informarse en uno de los días más importantes de la historia del país. Más de 1.6 millones de panameños vieron la cobertura electoral desde nuestras plataformas. Gracias por preferirnos. TVN Noticias, información que te da poder.